El programa de doctorado en recursos hídricos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, desde el año 2005, viene contribuyendo al desarrollo sostenible del país a través de la educación superior, altamente especializada en la ingeniería y gestión de recursos hídricos basados en la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica. Según la FAO, el Perú ocupa en el ranking mundial de cantidad de agua el octavo lugar, pero solo estamos aprovechando el 1% de este potencial, motivo por el cual el programa de doctorado en recursos hídricos de la Universidad Agraria La Molina, puesto en funcionamiento desde el año 2005, viene formando profesionales altamente capacitados en lo que es la gestión y el manejo del agua a fin de contribuir con la solución del problema del agua en el país. El programa tiene el soporte de docentes altamente calificados y una moderna infraestructura de laboratorios para el desarrollo de la investigación básica y aplicada de acuerdo a las necesidades del país. El programa de doctorado en recursos hídricos tiene diversas áreas de investigación, la hidrología, la hidráulica, transporte de sedimentos, manejo de cuencas, riego y drenaje. Actualmente también estamos trabajando una área nueva que es la hidrología isotópica. Estamos en el laboratorio de recursos hídricos, acá tenemos diversos equipos, tenemos a mi costado el simulador de onda de flujo, tenemos también un canal dependiente de variable único en el país, tenemos bancos de prueba de tuberías, de válvulas, de bombas, tenemos el simulador de lluvias, equipos que simulan la hidrología en una cuenca, etc. Todo esto para que nuestros estudiantes puedan corroborar lo que en teoría se les enseña, calibrando y validando estos modelos hidráulicos, hidrológicos. Los egresados del doctorado en recursos hídricos aportan soluciones prácticas para un manejo y una gestión óptima de los recursos hídricos, basados en la investigación e innovación tecnológica. Soy catedrática de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y actualmente soy alumna del programa de doctorado en recursos hídricos. En este tiempo he podido comprobar la calidad y exigencia del programa porque he contado con profesores altamente capacitados y con gran experiencia en el manejo y gestión de los recursos hídricos. He tenido la oportunidad de estudiar en ambientes adecuados y con laboratorios implementados. Actualmente vengo desarrollando mi trabajo de tesis y pretendo concluirlo en el tiempo estipulado para así poder regresar a mi región y contribuir con el desarrollo de la misma y también de mi país. El programa de doctorado en recursos hídricos está dirigido a profesionales con capacidad de liderazgo y de trabajo en equipos multidisciplinarios, interesados en la solución de la problemática del agua en armonía con la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!